El delegado de los trabajadores del Issste, Jesús Ortiz, manifestó que el órgano interno de control del Instituto a nivel estatal no les ha dado una solución sobre las manifestaciones que han realizado en contra de Lorena Gándara, de la cual han solicitado su destitución, pero que insistirán en pedir su cambio para el que el servicio de la clínica mejore, indicó. No nos han dado una solución con respecto a la destitución o el cambio de unidad de la contadora. Como administradora sigue ella en el puesto y comisionada únicamente en otra unidad. De todo el trámite que se mandó para la investigación de la contadora no nos han mandado ninguna respuesta, no han dicho si hubo cargos en su contra, si se le imputó alguna responsabilidad, no nos han dicho si de plano no se le imputó ninguna responsabilidad. El chiste es de que la tienen ahí y solamente, pues ya sabes, los rumores de que probablemente la vuelvan a reintegrar a la unidad, obviamente eso es algo que la base trabajadora no va a permitir, dado que no nos han dado una respuesta satisfactoria mediante el proceso legal que se hizo. Mencionó que solicitaron su cambio o destitución porque era la causante del mal servicio que se tiene en la clínica, pero sobre todo por el acoso laboral que hacía en contra de los trabajadores. Tienen muchos problemas en cuanto al trato que se le daba a los familiares, el trato que se le daba a los derechohabientes, la falta de recursos que teníamos que, a pesar de que sabíamos de que era algo a nivel nacional, pues ella no se daba a la tarea de gestionar con otras unidades para que nosotros también tuviéramos esas coberturas. Aparte, hubo acoso laboral con trabajadores, con médicos, malos tratos, se le levantaron oficios.